Un nuevo fallo de la Corte Suprema de Justicia asociado a la reposición de una medida cautelar para que la primera instancia se aboque a la resolución de la cuestión de fondo asociado al tema del pago de una deuda, entre otros, pero principalmente del diario La Nación. Creo que es importante marcar una opinión respecto a este tema. Primero y principal, este es un fallo que demuestra claramente la parcialidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a su vez un enfoque que está asociado a la violación de un principio esencial que está en la Constitución Nacional, esto es, igualdad ante la ley. La verdad es que muchos contribuyentes en la República Argentina cuando lean el fallo van a manifestar su asombro. Por una razón muy sencilla, porque aquí implícitamente está reconociendo este fallo que el diario no va a hacerse cargo de la mora desde el punto de vista del mismo. Esto es, ustedes saben cuando existe una deuda de carácter impositivo por medio provisional, existe la deuda por el capital y los intereses punitorios que penalizan la mora en el cumplimiento de la obligación por parte del contribuyente. Bueno, acá excluye la mora y establece claramente una cuestión que es esencial, como esta es una deuda de capital para el diario La Nación equivalente a 170 millones de pesos. Uno puede hacer proyecciones respecto al tema de los intereses punitorios y puede multiplicar por dos, o sea, prácticamente puede llegar a 340 millones de pesos de deuda. La corte le dice a este diario, usted tiene el privilegio de no pagar, o no va a pagar, no se va a reconocer la mora correspondiente, y a su vez hace 11 años, que esta es una cuestión que está en litigio y que fue rechazada en instancias inferiores respecto a la cautelar, la verdad es que usted no va a pagar impuestos. Entonces me parece que es muy importante sostener esta cuestión, estamos violando el principio de igualdad ante la ley. En segundo lugar, hace una referencia desde el punto de vista a la reciente sanción del Congreso de la Ley 26.982, respecto a la aplicación del impuesto a valor agregado en términos diferenciales, precisamente diferenciando la inclusión de aquellas diarios y revistas principalmente que son menores, inferiores en términos de tirada y ejemplares. Y es importante dar una discusión como siempre se debate en la Argentina. Siempre y sistemáticamente los grupos mediáticos concentrados agreden al gobierno respecto al tema del monto de la publicidad oficial. La publicidad oficial tiene una participación superior de entre el 3 al 5 por ciento del total de la publicidad argentina, que equivale en las proyecciones de este año entre 36 a 37 mil millones de pesos. Esta publicidad oficial está fuertemente asociada... Perdón, la publicidad total, dentro de la publicidad total, la publicidad privada, está fuertemente focalizada hacia estos diarios y grupos mediáticos concentrados. O sea, la capacidad de financiamiento de los grupos mediáticos concentrados y principalmente el diario La Nación, está fuertemente asociado precisamente a esta publicidad de carácter privado, que es absolutamente legítima. Pero lo que quiero transmitir es que la incidencia que se pretende asociar a la publicidad oficial para coartar la libertad de expresión es una falacia argumental. Por lo tanto, la libertad de expresión en la República Argentina funciona de una manera clara y contundente, e indubitable. Y pretender asociar un fallo de estas características para otorgar un privilegio a un diario que hace 11 años que no paga su deuda, invocando la supuesta restricción a la libertad de expresión, verdaderamente es una afrenta a todos los argentinos. Muchas gracias.